Chiqui chiqui all the time, chiqui chiqui all the time If you want it, you got it, I'm burnin' inside Chiqui chiqui all the time, so alive Let's go crazy, amazing, get into the world Dale mami, ven aquí, olvídate del VIP Esto es para los que se creen ricos y no es así Dale que tú puedes, me encanta como mueves Llevo las ceres aquí con las mujeres Formando cuadros, yo muerto en obra Lo es simple, yo suelto y salgo de largo Pa' que tú veas como mi gente te rompe en la frente, parna Dime quién te manda a meterte como Armando Pérez y Julio Volteo los locos que te rompen el bumper Dale mami, que te rompo el bumper Dale mami, que te rompo el bumper Chiqui chiqui mi celu, you're my fist for the day and the night Chiqui chiqui mi celu, boy has the girl, boy has the love Chiqui chiqui come feel this vibe, come along since time of the time Chiqui 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 girl, you are the one Pick up, pick up, pick my little girl DJ Maxuts Chiqui chiqui te romp on the line Chiqui chiqui te all the size Get the one and you got it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!